Con el objetivo de hacer más lúcidas las actividades de septiembre es que la comisión a cargo trabaja en una serie de detalles para el programa que se estará llevando a cabo. Se realizarán las tradicionales noches culturales que estarán a cargo de los colegios nocturnos de Pérez Celedón y el Liceo Unesco. El 14 de septiembre se realizará el tradicional recorrido de la Antorcha desde la Georgina hasta Convento. Para esta actividad ya la comisión a cargo trabaja en los detalles y el acto cívico en el Parque de San Cidro del General estará a cargo del Colegio Fernando Bolio de Palmares. Para esta ocasión están invitando a que las diferentes instituciones asignen a cuatro funcionarios para que participen con los estudiantes durante el trayecto. Este año hay algo particular y estamos súper contentos, estamos invitando cuatro funcionarios de instituciones del Estado, que son instituciones que siempre velan por la seguridad del pueblo, siempre nos dan un servicio, que se yo, los tribunales de justicia, el MAC, el IDA, el Banco Nacional, el Banco Costa Rica, todas esas instituciones que nunca se han invitado. Ya ese día, pero en la noche, se realizará el desfile de faroles, que esperan que al igual que el año pasado, lo organice la Municipalidad de Pérez Celedón. El año pasado lo asumió la Municipalidad, espero que este año lo asuma también la Municipalidad. Con los faroles, nosotros lo que hacemos es llevar las escuelas y de todos los colegios y después la MUNI nos ayuda con ese acto y el juego pólvora. En cuanto al 15 de septiembre, se espera realizar la Eucaristía a las 7 y media de la mañana en la Catedral de San Cidro del General y que el desfile arranque a las 9 de la mañana, debido a la amplia participación de delegaciones que se esperan. Calculan que unas 30 representaciones de centros educativos se hagan presente. Además, también se contará con la participación de bandas independientes para este día, que al igual que en el 2014, saben que existe un reglamento con el cual tienen que regirse para dar sus espectáculos. Ya ellos, los muchachos de aquí, el año pasado trabajamos lo más bien, ya ellos saben que hay una normativa, que se tiene que ajustar, que son actividades patrias donde tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Pero ellos sí, ellos de bien se trabajan, muy bonito, ¿verdad? La Comisión Cívica también está coordinando con los diferentes cuerpos de seguridad como la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, Bomberos y Cruz Roja para contar con su apoyo durante las actividades.